Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, ya llegué, ya llegué por quien lloraba, se me concedió volver, ya que se me afiguraba nunca más volverla a ver. Miren, miren el auto, miren el auto, miren que bonito gente, vine hace tiempo a hacerle un video, pero hoy estamos aquí en el mercado de chunches, está bien bonito. Vamos a dar la vuelta gente, vamos a grabarles aquí todo esto, el trayectorio. Estamos en la frontera gente, llegamos a la frontera, hasta aquí llegan los buses, miren, hasta aquí llegan los buses, che. ¿Se acuerdan que anecho, cuando decidimos grabar, que había un montón de tierra y no se vea, miren? Ya me quebraba el lance, ¿para abajo? ¿Será que vos me van a dejar? No, si está pegado. No, pero es que allá, allá es la calle, ah, no puede. Vamos a ver, tiene ceguro, mira. Ay, me lo caigo. Miren gente, es que bonito. Miren que lindo, miren. Miren que chula. Ay, me lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto necesita mucho Voy a ponerle la vuelta porque no lo paga Mira que puedo Pregúntate Canechito Mira gente Miren Miren que chula Miren, allá va el río Miren Bueno gente, así que vamos a ir a hablar ahí Si nos dan chance de grabar ¿Verdad? Porque allá están los ingenieros Nos dijeron que íbamos a pedir permiso Si nos dan, les vamos a grabar Y si no, por caja del Egipto Porque aquí no se ha terminado todavía El puente Ahí por la cancha Ahí es el de salud Que bonita se ve Y a mi lo que la mire Y a mi lo que la mire Y me gusto Y le guste Chulala Bueno miren Vamos a ir ahorita Para pedir permiso Para grabarles el mero puente chula Vamos a ir a ahorita A ahorita Que bonito Y bien alto Y bien alto Está quedando A ese lado No, porque está en la comunidad 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 Y la gente Tiene la cliente Y la la 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 cirililicas La cirililicas Las chimbimbinas Las chimbimbinas Un modo grande la calle Vamos Vamos a ir a pedir permiso A los ingenieros Para poder subir arriba Y grabarles bien Bien, bien Si nos dan permiso Y si no Pues nos vamos a quedar Con lo que podamos Grabarles, verdad Y acá se andamos un guante Casi, 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 casi Vamos a ir a ver chica Bueno mi gente Tan alegre que venía Y tan triste que me voy Regresa mi caballero Vaya se pon de vino Bueno gente, aquí andamos, verdad Venimos a pedir permiso A los ingenieros Pero muy amable Un muchacho Muy amable Muy caballero Nos explicó Todo punto por punto Que yo no se lo puedo explicar a ustedes Pero Lo único que nos dijo Que tenemos que sacar un permiso Para poder grabar todo, verdad Pero Pues Eso yo no lo quiero hacer gente Me dijo que yo podía grabar, tomar fotos Pero no subirme arriba hasta allá, verdad Y mostrar todo Porque todavía no está terminado Así que Toda se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Así que de lejito Lo va a tocar chico De lejito Ahí está el... ¿Cómo le llaman así? Ahí está el túnel Ahí está el túnel Ahí está el túnel A chape Penetro A chape кот Está bien A chape Ahí está el túnel Oye, here está una garza una garza miren que bonito miren 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 que chulo es miren que chulo es nos han puesto unos camolones ay la red y es la que va para la cancha esta calle y será que para pasar a otro lado que nos irán a pedir no traje pasaporte aquí trabajaba la flor mi hermana miren gente aquí en un restaurante que está aquí por ahí ahí trabajo por muchos años ay ve en ese comedor y se llamaba el pio pio el pio pio no que chulo no pudimos si bueno gente entramos a guatemala pisando tierra guatemalteca chulo mirenlo 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 vámonos vámonos estamos pisando tierra guatemalteca chulo 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 me acuerdan cuando nos amabas lo cuento yo para mi desde que dentro de la pluma ya siento que estoy en guato yo para mí déjeme ser feliz yo para mí ya estoy en guato yo desde que paso la pluma sé que estoy en guato así que si yo estoy feliz así déjeme ser feliz ok no me aclaren nada por favor y si me monten un carrito de esos soy guatemalteca ya ya o chapina lo han pisado este patojo no puede manejar miren que han hecho que han hecho que han hecho este patojo no puede manejar vamos a ver ya estamos aquí adentro miren miren el canecho 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 ese es fuerte cabalito 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 en Guate mire gente yo siempre he querido venir a Guatemala, voy a agarrar valor y voy a venir un día a pasear yo sé que tengo mucha gente linda que me mira de acá, de este lindo país, verdad así que al rato voy a agarrar valor y me voy a venir a Guatemala a pasear, a la mera ciudad, Cheli a la mera, mera, mera sé que la comida es bien rica aquí les vamos a enseñar los papeles aquí entonces no puedo vaya gente, no les pudimos grabar allá pero sí les vamos a grabar aquí, miren qué belleza a ver pero me dijeron que no podía grabar miren gente ay allá anda un, ¿cómo se llama ese? ese se llama Cuatrojo allá anda ve allá va ve allá va ve yo soy un acelerado de mar de la reclera se ven para acá de los ajones se perdió el Cuatrojo allá allá viene todos se toparon allá allá se juntaron aquí en otros chiquitillitos y en otros dos pero no los agarro de aquí no los agarro, Cheli bueno aquí me dijo el muchacho que de aquí agarro el puente nuevo así que ya vamos a ir a grabar miren qué chulada venga chelito venga chelito aquí lo vamos a subir oh, qué bonito miren gente allá está el puente nuevo miren qué bonito cómo lo están haciendo ya lo van a terminar ya lo van a terminar miren gente ahí donde fuimos nosotros miren ve aquí nos vemos con la bandera allá tú nos vemos atrás ve y ya prácticamente solo ese pedazo le falta miren han hecho solo ese pedazo le falta miren gente para hacer esos ingredientes en el aire como arandia qué bonito es la ciencia del amento del hombre ah va uy este ya se siente flojo este bolado y en esta poza se han ahogado tanta gente que se tiran a veces de aquí del puente y ya no salen ya no salen porque tiene alfaque que jalan la gente para abajo lo jalan para abajo en esta zona gente se ha ahogado un montón de personas que han venido de otros lugares fíjense a ver qué tendrá ahí ve porque se tiran de ahí del puente y ya no salen se ahogan como que tiene alfaque y se los lleva para adentro qué lindo miren solo ese pedacito les hace falta ya ve son como algunos 8 yo sé que más pongámosle unos 20 pero este puente va a quedar más alto que este yo también que pongámosle hasta lo falta porque de aquí en esta se quita pero ya hay un montón mire gente eso es lo que falta ya para que el puente quede terminado mire un pedacito miren esa gran máquina que anda haciendo su trabajo mire desde abajo ve mire 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 jalando las puertas pero ya se puede decir que es una milésima la que falta poquito porque no tenés permiso para caminar para caminar allá porque el puente ya va a estar afuera y este puente va a quedar pachito y chiquito a la par de ese gran puente son pero vamos a ver al otro lado pero miren gente se ve bien bonita la vista también al otro lado buena vista miren que bonito miren ve de aquí llevan la arena cabal allá están miren la gente viene a sacar la arena acá y la venden miren allá están ve miren 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 allá vienen cruzando las carretas miren 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 hay pobrecitos pero es la única manera con la que pueden sacar la arena de aquí no la pueden sacar en carro porque ahí no entra carro miren 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 sí ya voy miren sacan toda esa arena y la venden gente la arena en vez de que no hay mucha arena se pone cara la arena ahí están cargando los pobres animalitos para llevársela este puente ya está algo deschirajado miren es antiguo pero ese puentón que se están echando aquellos chamacones allá que chulada miren miren bastante llega a la cara miren miren en los en los en los videos que se llenan hasta los los tapones de rebato donde llegan hasta arriba llega miren las crecientes miren es ancho es muchísimo ay no aquí hasta miedo me da pararme aquí no hombre si este animal es inmenso a mí hasta las patas de mi aguaja donde me agacho para abajo calle una abajo cae muerto de solo la presión ¿verdad? sí de solo la presión de caer abajo cae morido uno aquí estuvo remachado remachado todito las boladas ¿crees que chiquitillos tornillos? ahí es uno remachado miren solo remachado ay no no chelito no chelito aquí estamos ya estamos en la mitad de Guatemala de Guatemala es de ahí para allá baja la mitad del puente miren se sigue se sigue ahorita va a pasar Guatemala aquí está la mitad ahí está allá guate haga para allá que yo voy para guate yo voy para guate estoy en guate chelé guate chelé a dónde va el pintado este puente ya truena feo allá está un chapimbe un patojo y de verdad que anda patojo porque ya ha golpeado la rodilla el pobre ay qué bonito siento estar aquí chelé qué bonito pero bonito pero la misma me da miedito porque este puente todo flojo se siente como que ya necesita ayuda chelé no pero ya va a quedar ese otro adiós ya va a quedar ese otro bien bonito saludando la cámara y yo la tenía de frente chelito chelito porque no habló pues amor porque no habló que quería salir en mi video amor si su voz es bien bonita amor ay pícaro ay pícaro ay dios mío bueno 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 qué bonito Siempre esa parte queda así Seca gente, en medio Ahí es donde sacan siempre la arena Mira Siempre, siempre Qué bonito Cabal Cabal, de la mitad del río para acá Ya es Guatemala y de la mitad del río para allá Es El Salvador Miren Allá va un cuatro ojo, mire gente Los perdí de vista En la cámara no me salen Usted todavía está en El Salvador No Así que no me salen en la cámara, babosos Ay, ahorita los agarré Miren Los cuatro ojos Los atrapé, chéle Pobreita, pobre Pueña, mire chéle Hasta miedito me da estar aquí, chéle Ya ahorita Este puente ya está flojo, chéle Ya se menea cuando pasan los animales ¿Ah? ¿Ah? Sí ¿Dónde ha llegado el agua? Sí Miren gente Hasta dónde ha llegado el agua, miren Cuando se llena este río es inmenso Vuela Buena, chéle Vamos, no sé que nosotros vamos a hacer los premiados Bueno, mi gente linda Ya les grabamos El puentecito, miren Que Dios ayude a esos muchachones, verdad Gracias a Dios Y pues gracias a Dios al presidente Que ha mandado hacer Este puentazo ¿Verdad? Porque este sí, gente Este sí ya necesitaba algo de cambio Porque ya está Mira cuando pasan estos animales Mira como tiemblan Algo de miedo Tengo caer abajo, chéle Y le digo Adiós Ángel mío Ya vas a partir Mira que feo tiembla Cuando vienen estos animales Me da miedo Pero bien que no son miedo Bueno Ahora sí Ya les grabamos Hubiese querido grabarles de frente Pero no se pudo No se pudo No se puede Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Este puente Es más bajito Este es más bajito Pero este va a quedar Uh Para que le llegue el agua Va a estar cañón ahí Bueno pero El poder de Dios es grande ¿Verdad? Pero primero Dios Que Dios nos va a permitir Que pase eso Porque están haciendo Más grande El puentecito Más alto Con más potencia Para que no Vaya a haber problema Porque este Cuando llueve demasiado Recio gente Se rebalsa Llega hasta arriba Casi Ahí están las señas Donde ha llegado el agua Casi casi Yo me acuerdo Que cuando vienen Grandes Nubias fuertes Este casi se sale Ay no De verdad Que a mi miedo Me da estar aquí Miedo Me da chele Miren como hormigueyan Las patas Se siente feo Se siente Uy feo Ya me vine Más para acá Para la orilla Ve Oh my god Hasta las patas Se siente que hormigueyan Cuando uno Vete a ver para abajo Uh Miren como se siente Chele Porque truena feo Ya este puente Está bien malito Ya Ya estaba pidiendo A gritos Ese cambio Miren Ese puente Se está quedando Cachimbum Cachimbum Cachicachicachicachibombomb Chula la ve Lo bonito Es bonito Miren que lindo Lo bonito Es bonito Lo chulo Es chulo Lo chulo Es chulo Eso me da lastima Esos pobres animalitos Miren pasan Con la arena Encima Miren Pobre bueyosito Pobre bueyosito No es fácil No es fácil Ser animalito Por eso yo quería ser animal Cuando estaba Tipota Que mi mami me pigiaba Yo le decía Dios Conviérteme en un animal Señor Pero cuando me ponía A pensar Que todas las animales Les iban mal Déjame gente Señor Le decía Pero que ya no me peguen Mucho mi mamá Pero miren gente Mi mamá no me pigiaba Por otra cosa Sino que porque yo era novelera Me mandaba a comprar Y me iba a ver las novelas Mi mamá por abajo Me pegaba Ella no me pegaba Por otra cosa Porque yo fuera Este noviera O algo así Pero porque me mandaba A comprar Yo me quedaba viendo Las novelas Chelita Me gustaban Las novelas Bueno mi gente linda Así que Creo que les voy dejando Estar acá este video Con este bonito Paisaje Miren Con esta belleza A ver Este es una belleza Miren Este es el puente Antiguo Y ahora tendremos Otro puentecito Más alto Miren Esos chamacos Que andan allí Haciendo ese puente También son gente Especializadamente Para ese tipo De trabajo Gente Porque Solo andar En esa altura Siento yo Que uno se pone Paniqueado Paniqueado Este está bien rajado Ya Bueno mi gente Ahora si les voy dejando Dejando destacar Este video Como les digo Hubiese querido Grabarles Arriba De aquel puente En el mero lugar Pero no se pudo Pero no se pudo Y pues mi modo Hay que respetar No se puede No se puede Porque tenemos que pedir un permiso Me dijo el señor Pero bien amable Bien amable Nos habló Y nos dijo Miren Esto y esto Y esto Y esto Ok Caprichi 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 Le dije yo Entiendo Entiendo Así que No lo pudimos hacer Gente No se pudo ¿Verdad? Miren gente Estoy viendo Que esa señora Va igual que yo Miren Así llevaba yo Mis cargas Miren Montón de bolsas Mis sacos Con los pepinos Con los mangos Ahí va la pobre Con su ventecita Me imagino Así que Les voy dejando Hasta acá este video Mi gente linda Gracias por siempre Apoyarme Bendiciones Para cada uno De ustedes Los amo mucho Con todo mi corazón Son parte de mi familia Los amo Aunque usted no crea Que yo a usted lo amo Yo lo amo De corazón Los llevo aquí Miren Metido en mi pecho Usted vive acá Está metido acá Hoy, mañana Y siempre Y aquí viven En mi corazón Hasta las personas Que no me quieren Están en mi corazón Los amo mucho Que Dios me los bendiga A todos Gracias a todos Los que me están apoyando Para mi rifa ¿Verdad? Bendiciones Gracias Mil gracias Así que Les voy dejando Hasta acá este video Con esta belleza Uhhh Que bonita Este ve Y ya miró Que la miré Me gustó Y le gustó Miren que lindo Miren Miren que lindo Es lo lindo Miren que bonito Es lo bonito Mirenla 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 Gracias mi gente linda Gracias por siempre Estar conmigo No me canso No me canso De darle las gracias De estar agradecida Con Dios Con Alfredo Larín Con toda la familia Bendiciones Y con todos ustedes ¿Verdad? Porque ustedes Son parte de mi familia Así que los amo Mando un besito Un fuerte abrazo Que Dios me los bendiga A todos Dios Gracias Mirenla